¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna, bienvenido a mi canal de YouTube y hoy me quedé pensando, ¿no hay mucho inventario de casas? ¿Eso quiere decir que nadie puede comprar una casa en este market? ¡Suscríbete! Por favor, suscríbanse porque tengo planes de tener nuevos episodios cada lunes, miércoles y viernes. Y yo si ustedes pueden compartir este video, les agradezco muchísimo. Al mismo tiempo, si ustedes no me siguen por mis redes sociales, estas son mis redes sociales. Y ahora que ya dije todo eso, la razón que estamos viendo este video. Realtor.com acaba de anunciar las noticias de casas de marzo 2021. Y esas noticias son muy buenas para unas personas y muy malas para otras personas. ¿Y qué quiero decir con eso? El inventario de ventas de casas ha bajado 52% comparado al año 2020. Y nacionalmente ha bajado 20% de propiedades nuevas que se pongan en venta. Y eso quiere decir malas noticias o si ustedes son los que quieren comprar una casa. Pero acuérdense, esto no quiere decir que va a ser imposible para ustedes comprar una casa en este market. Pero lo que sí quiere decir que ustedes van a tener que trabajar más. Y eso quiere decir que van a tener que buscar más duro. Pero tal vez ustedes van a tener que sacrificar unas cositas que sueñan tener en su casa perfecta. Tal vez también ustedes se van a tener que ir en guerra para seguir apostando ese precio más alto, pero ganar la propiedad. Ahora ya me siento como si soy Negative Nancy cuando estoy diciendo todos estos bullet points. Pero al mismo tiempo, tengo buenas noticias para los vendedores y compradores. Realtor.com acaba de anunciar que ahorita la mayoría de las casas se mantienen en el real estate por 54 días. Y eso quiere decir que es 6 días más rápido que como si estuviéramos en el 2020. ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby. Y eso quiere decir que ustedes van a saber más rápido si tienen el trato y los vendedores o si vendieron esa casa. Entonces, para ustedes los vendedores, prepárense. Porque el plan de vender su casa va a pasar más rápido de lo planeado. Por eso, tengan sus cajas y los movers listos. Ahora, hablando de los vendedores. Realtor.com acaba de anunciar que el precio del medio nacionalmente está alrededor de $370,000. Que eso es más de 15% que como si estuviéramos en el 2020. Pero, yo todavía veo suficientes señalamientos de casas de venta. Pero eso no quiere decir que ustedes van a tener muchísimas opciones para comprar. Como si fuera en los años pasados. Pero eso quiere decir que ustedes todavía tienen opciones para comprar en este market. Pero sí quiere decir que van a tener que salir más con sus realtors para ver más propiedades y tener más opciones. Al mismo tiempo, ustedes van a tener tal vez que hacer más ofertas para agarrar ese trato que ustedes sueñan de esa casa. Y para los vendedores, pues eso también es muy bueno. Y esa razón es, pues, que en la primera o segunda semana que la pongan en venta a su casa, van a tener muchas personas que vengan a ver su casa. Y eso quiere decir que ustedes van a tener muchas opciones para escoger la mejor oferta que le dieron a ustedes. Pero también acuérdense, para todos ustedes que están poniendo sus casas de venta muy alto. Eso quiere decir que tal vez ustedes no van a ser esas personas que pueden vender su casa en 54 días. Por eso, hagan su tarea. De esa manera, ¿saben cuál es un precio bueno para poner su casa? ¡Seven! Ay, mamá, pero no me agarré, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. Es que yo estoy viendo ahí que está el papel. Y dejar a los compradores que vayan a una batalla para ver quién les puede dar la mejor oferta para comprar su casa. Ahora, para todos los compradores, ustedes van a seguir al siguiente chapter de su vida. Y lo que quiero decir, ¿qué es lo que va a pasar cuando ustedes venden su casa? ¿Van a comprar otra casa? Tal vez ustedes van a empezar a rentar. De esa manera, ustedes no se tienen que preocupar de cualquier maintenance en su propiedad. Porque ustedes son tenants y los landlords son encargados de eso. O tal vez regresarse con su familia y empezar a vivir con ellos otra vez. Ahora, ahora, yo sé que tal vez a ustedes no les encanta esa idea. Pero, o si toman esa idea, va a ayudarles a ustedes para ahorrar más dinero. O tal vez también a ustedes les va a ayudar para usar ese dinero que ganaron con su equity para reinvertirlo en otra opción que ustedes tal vez van a tener. O si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, mándenme un email. Y al mismo tiempo, por favor, si ustedes me pudieran dar un like, les agradecería muchísimo. Porque si ustedes dan un like, van a ayudar este video para más personas que lo puedan ver y aprender de este video. O si ustedes no se han suscribido, por favor, suscríbanse. Porque tengo planes de tener nuevos videos cada lunes, miércoles y viernes. Y o si ustedes no me siguen en mis redes sociales, estas son mis redes sociales. Pero en realidad, yo todavía tengo una pregunta muy grande. ¿Cómo los compradores van a poder comprar casas si los precios siguen subiendo? Ahora, también, ¿los intereses siguen subiendo de casas? ¿Eso va a afectar para las personas que quieren comprar casas? No sé, pero lo que sí sé, tiempo es lo único que nos va a dejar saber.